En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que estuvimos más cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto el amor Y te he puesto que tú Ni te acuerdas de mí Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te enfadarías nunca y no dudarías De mi amor por ti Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he hecho por volverte a ver Nadie en casa Nadie en casa me comprende Todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he hecho por volverte a ver Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La tarta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Oh qué difícil es Pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar No te apartes de mi amor Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa, quién sabe más Y que el tiempo de nosotros no existen, por todo lo que ve en ti No te apartes de mi amor No te apartes de mi amor Yo tengo la culpa de que ella no esté, no supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso la luna, yo puse la piel Y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Él no alumbró Se fue, se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, lleva mis pines que yo le sembré Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Podría arreglar Podría arrangarse Con todas heridas que yo le cauce Ella se fue Tu vida y mi vida se reencuentran de nuevo Tu tan cansada de tanto sufrir y yo feliz me encuentro en mi reír Mas nunca dejé de pensar en ti, nunca te olvidé Que hoy que nos vemos buscando un amor, el futuro adivinaré Daré lo que no te di, diré lo que me callé Te amaré lo que no te amé, buscaré lo que me guardé Se me hace corta la vida, nunca me alejaré Te daré caricias nuevas que por donde no hice aquel Nunca seremos nuestro amor, nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día tu y yo juntos no pudimos disfrutar Música Disculpa no quería molestarte, solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamar ayer, pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero mal entiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya olvidarte Y quiero saber que estás haciendo para olvidarme La llamada es para decirte que en mis noches siempre tufrías Que desde aquel día en que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que practico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no encaminan las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Música En la vida siempre suele suceder Música Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Música Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Música 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 Y es por mí Que yo vivo soñando Volví a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí Música 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 Esta loca idea de vivir tu vida y olvidarla mía Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías Música De pronto te vas De pronto te vienes Y eso me sostienes Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio Música 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 Vestida de color de rosa como flor hermosa Música 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 Aún puedo leer en mis manos tu piel y de la noche que me diste que no olvidaré Y me pongo a pensar que me podría pasar si acostumbraste a mi vida, a tu forma de amar Fuiste en mí la forma nueva de amar, con quien yo aprendí mil cosas que nunca pude dar Y me pongo a pensar que me podría pasar si acostumbraste a mi vida, a tu forma de amar Mañana partiré, no sé cuándo pero lloraré, mientras camino la melancolía Me dice que no te volveré a ver, el avión de las tres, lleva en sus alas todo mi dolor Me mezclando con harta temencia Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves pasar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Inafortunadamente, soy feliz, en cambio tú, te ves fatal El trono, de México Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de ti mismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida, perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves pasar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar Y yo Y yo Y yo